La muerte luego de caer cuando se encontraba en el baño de su domicilio, se provocó graves lesiones en la cabeza que la mantienen luchando por su vida. Cuando se encontraba en su domicilio de la calle Vicente Suárez en la colonia Niños Héroes, una mujer de la tercera edad sufrió una aparatosa caída que le provocó graves lesiones en el cráneo, por lo que tuvo que ser internada. Francisca Godine, infante de 86 años, se disponía a bañarse cuando de pronto un resbalón la mandó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza, por lo que tuvo que ser auxiliada por sus hijos. María Guadalupe indicó que revisó a su madre y notó que tenía una protuberancia en la cabeza y refería sentir mucho dolor, por lo que llamaron a una ambulancia y la trasladaron de urgencia a la clínica 2 del IMSS. Los médicos se encargaron de evaluarle y señalaron que su estado de salud era bastante delicado, por lo que de inmediato procedieron a administrarle tratamiento para disminuir la inflamación de su cerebro. Luego de varios estudios pudieron establecer que Francisca padece de un hematoma epidural y fractura occipital con hundimiento, por lo que tendrá que ser sometida a cirugía urgente a fin de corregir las lesiones. Los galenos indicaron a la familia que la intervención quirúrgica es delicada, de manera que la vida de doña Francisca corre peligro. Por ello, les solicitaron estar preparados para cualquier noticia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.